La reina, se viene Melgar, la tiene reina, lo marca Alberto Rodríguez, le quedó amoroso, 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 marca Cornejo, marca también por ahí Franco Medina, amoroso, la tira para Otoniel, aquí va Otoniel Arce, lo marca Rosel, Otoniel Arce, va Otoniel, toca, viene Pretel que le pega un... ¡Gol! 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 ¡De Fútbol Club Melgar! El 9 la tocó y el volante central definió Jesús Pretel para Melgar 1, Alianza Lima 0. Los ataques tienen que terminar en remates al arco, ¿no? Y en este caso Melgar, amoroso, no encontraba el espacio, Otoniel también lo buscó él para patear, apareció en el borde Pretel, le pegó bien abajo, pasó entre muchas piernas, acá lo vamos a ver, entre Rodríguez y Joel Sánchez, Joel justo levanta el pie para dejarla pasar y Pretel en una versión que le habíamos visto poco, pero que siempre es buena, termina sorprendiendo a Butrón. El remate fue al arco, fue bajo, el movimiento de Joel y de Alberto Rodríguez.